hola sagitario bienvenido y bienvenida te quiero las gracias por estar aquí el día de hoy se me hace maravilloso espectacular me alegra muchísimo muchísimo que estén ustedes conmigo acompañándome y bueno los quiero invitar también a que hagamos una oración de agradecimiento por todo lo que hemos recibido hasta hoy y lo que se viene para nosotros porque yo sé que hay millones de bendiciones para todos nosotros si tú quieres que yo ore por ti bueno en los comentarios del vídeo lo puedes solicitar también una lectura personalizada también la puedes solas y la pueden solicitar en la descripción de ese vídeo hay el link de un whatsapp para que te comuniques directamente conmigo bueno también quiero invitarte el día de hoy cariño mío a que te suscribas al canal le des like al vídeo y actives la campanita para recibir tus notificaciones si esta lectura no resuena contigo por favor déjala pasar definitivamente ya sabes que esta lectura tiene tres partes la primera parte para las parejas no importa si estás en contacto cero también podría ser una lectura en espejo la segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje súper especial para ti un mensaje de tus hadas que te dicen desconectate y relájate por un rato bueno este es el momento es tu instante si no puedes días bueno horas una hora unas dos horas una tarde un día entero días bueno lo que necesitas desconectarte necesitas recargarte de energía necesitas ver por ti en este momento en este instante si estás muy bajoneado bajoneada por ciertas situaciones que se te están presentando bueno ve a madre tierra descálzate ve al mar a una cascada a un río con tu mascota como quieras respira aire puro sigue adelante tú tienes un potencial infinito si tú estás convencido de esto escríbelo en los comentarios del vídeo del vídeo del vídeo de los vídeos también puedes escribir yo tengo un potencial infinito y amén y lo puedo todo escríbelo y verás que así se te cumple y si quieres comer fideos también como fideos bueno bueno vamos ahora con la lectura para las personas que en este momento están en una relación que están en una pareja bueno es maravilloso imprimirle felicidad alegría todo lo que estamos haciendo bueno quiero que rías que sonrías que te sientas feliz que que disfrutes todo lo que tienes en ese momento que ya no te preocupes más por lo que ya pasó el que no te tomes todo tan en serio vamos a ver qué siente por ti tu persona especial que espera de ti tu persona especial bueno vamos a ver listo qué espera de ti tu persona especial que piensa que espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial y vamos a ver qué les espera a ustedes como relación en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales, bueno, ya me los van a correjar mis queridos y mis queridas amigas, tu persona especial es alguien que realmente te quiere, que realmente te ama, te ve, es un amor firme ya, es un amor firme, no es cualquier amor el que siente por ti tu persona especial, es algo que bueno, que es algo bastante, bastante fuerte, es muy posible que ustedes dos sean cierto tipo de llamas gemelas, bueno, que se hayan encontrado en este instante, las llamas gemelas no solamente es una o un alma gemela, hay muchas almas gemelas y no solamente para el amor, también para la amistad, para los negocios, para cualquier tipo de situación, hay llamas gemelas, hay almas gemelas, bueno, y el alma gemela no es que esto sea como un paraíso, no, también hay lecciones con las llamas gemelas, con las almas gemelas, bueno, investiguen acerca de eso y verán que van a encontrar cosas maravillosas, también, mira, tu persona especial espera, espera que ustedes dos logren superar problemas y dificultades que pueden estar teniendo en este momento, en este instante, porque piensa que tú has perdido el interés en la relación de ustedes, en seguir adelante definitivamente, bueno, que me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano, cercano, bueno, hay cierta desilusión, hay cierto desazón en la relación de ustedes, tal vez se han hecho y se han dicho cosas que la verdad, bueno, pueden estarse ustedes engañando, puede existir una infidelidad en la relación de ustedes, algo que les haga fracasar a la relación de ustedes, pero al parecer va a ser como falta de contacto entre ustedes, va a ser algo que ustedes podrían estar superando, bueno, esta cuestión de la infidelidad que les digo a ustedes o del engaño, podría ser algo que se puede evitar, que se puede estar conjurando, pero la verdad es que es momento de actuar ya, en este momento, en este instante, si lo que ustedes quieren es recuperar la relación de ustedes, bueno, este es el momento de actuar para que no se vaya a disolver, no se vaya a romper por una infidelidad que puede estar en camino, bueno, que me dicen los angelitos, que fecunden la relación de ustedes con amor, bueno, a ustedes no les hace falta amor, tal vez amor por, como les digo, por la relación en sí, ya, por estar juntos, por compartir, por darse el uno al otro, eso es lo que les hace falta a ustedes en este momento, en este instante, vamos a ver que me les dice el tarot de egipcio, en este momento a ustedes dos, les hace falta es como compenetrarse, seguir adelante, superar obstáculos, el tarot de egipcio me dice que hay en medio de ustedes dos una tristeza, una tristeza muy muy grande, tienen que investigar acerca de eso, averiguar acerca de eso, hablar entre ustedes dos, saber qué es lo que realmente les está pasando, qué es lo que les está sucediendo, hablar, les hace falta es hablar, compenetrarse, conversar entre ustedes dos, llegar a acuerdos, ver en el interior de ustedes si es lo que ustedes quieren seguir adelante con la relación, bueno, les hace falta eso, mis queridos amigos, tus amigos, hablar mucho más, mira, te dice las hadas por este lado que la justicia está en camino, bueno, viene lo bueno y lo malo que ustedes hayan hecho el uno con el otro, viene, ya, viene ese karma, viene ya, ya, ya mismo, entonces yo te recomiendo, te recomendaría mucho que evalúes bien palabras, acciones que vayan a hacer el uno y el otro en esta relación, porque esta cuestión de la justicia en esta relación, especialmente en la relación de ustedes, viene muy muy pronto, muy muy rápido, bueno, qué más les puedo decir mis queridos y mis queridas, que es momento de hablar, tal vez, bueno, en este momento también me está llegando de parte de sus guías espirituales, hay una persona que no está de acuerdo con la relación de ustedes, hay una persona que no quiere para nada que ustedes dos estén juntos, hay alguien que está interesado en usted, en alguno de ustedes dos, sí, pero también hay una persona que simplemente no quiere que ninguno de los dos esté con nadie, o hay alguien, hay una persona muy muy cercana a ustedes dos que no quiere que uno de ustedes dos tenga una pareja, que no tenga una relación, fíjense bien cuál es esta situación, solucionen eso y bueno, sigan adelante, ya, bueno, ha sido la lectura para ustedes que están en una relación en este momento, en este instante, les mando mucha luz, mucho amor y vamos para adelante, ahora vamos con la lectura para las personas que están solteritos y solteritas en este momento, en este instante, bueno, tú eres una persona bastante apasionada, aventurera, te estás atreviendo a cosas y gracias a eso estás cumpliendo sueños e ilusiones que tú siempre has tenido, estás superando dificultades porque te estás atreviendo definitivamente, problemas y dificultades van a haber mi querido amigo y amiga, pero definitivamente tú lo superas, tú lo superas con creces, siendo fiel a lo que tú eres, a lo que tú piensas, a lo que tú quieres, a tus principios, a tus valores, bueno, tal vez en un futuro más bien cercano, se te venga una situación que no sea muy muy favorable para ti, pero bueno, tú vas a tener la suficiente claridad mental para poder salir de esa situación, para poder salir de esa cuestión que se te va a presentar a ti muy seguramente, me están diciendo las cartas y tus videos espirituales en este momento, que lo que tienes que hacer es guardar prudencia, ser más prudente con ciertas situaciones, tal vez en actitudes, en cosas que vas a hacer o proyectos que tú has proyectado para tu futuro, bueno, no comentárselos a todo el mundo porque ya sabes que cuando alguien se entera de algo, por mucho que nos quieras, por mucho que nos estimen, bueno, a veces, tal vez voluntariamente, no permitimos que las demás personas avancen como ellos o ellas quisieran, ya, entonces protégete de esa situación, tal vez podrías hacerte algunos baños dulces o amargos, y amargos, perdón, hazte los dos, busca en Google en YouTube, que los puedes hacer, haz los que más te resuenen, vamos a ver que te dice los ángeles el día de hoy, me disculpan la lluvia, por favor, te dicen que sufrirás una transmutación, bueno, algo espectacular para ti, ya lo estás pasando, ya lo estás atravesando, ya has tenido problemas, dificultades, tropiezos en todos los aspectos de tu vida, y estás a punto de salir, como quien dice, de eclosionar, así como lo hacen las maripositas, bueno, estás a punto de hacerlo, solamente que hay algunas cosas para ajustar, para que los sueños tuyos se hagan realidad, bueno, por otra parte, el tarot egipcio me dice que hay algo imprevisto en tu vida, viene algo totalmente imprevisto, algo que tú no vas a esperar, pero que es algo no muy, no muy, muy positivo, pero es algo que te va a permitir a ti tomar cierta experiencia para poder tomar buenas decisiones en un futuro que se te viene, porque se te viene algo maravilloso, si tú estás convencido de esto, escribe, viene lo mejor para mi vida, yo sé y yo lo creo, bueno, vamos a ver qué te dicen las hadas a ti el día de hoy, levántate por ti, bueno, te están diciendo en este momento que ya, bueno, si lloraste, lloraste, y que si ya te lamentaste, listo, pero que es el momento de levantarte por ti, que es el momento de seguir adelante con tu vida, de luchar por tu vida, de luchar por tus sueños, por tus aspiraciones, si las demás personas te dicen que no puedes, no, tú puedes, ni siquiera permitas que tú mismo te digas que tú no puedes, porque yo sé que tú puedes, puedes lo que estás haciendo ahora y muchísimo más, cree más en tus capacidades, cree más en lo que tú sabes hacer, y bueno, y sigue adelante con tu vida, que tú eres un guerrero, eres una guerrera, o sea, por nada eres un signo de fuego, ya, porque tú puedes arrasar con lo que sea, entonces convéncete de eso, querido amigo y amiga, y sigue adelante con tu vida, no te dejes vencer, y bueno, vamos a ver, te voy a sacar otra cartita para ti especialmente, ¿qué te dicen? Bueno, también me dicen las cartas que si tú tienes algún dinero y te van a pedir prestado, por favor no lo vayas a hacer, y que este no es el momento de endeudarte tampoco, bueno, no es el momento de endeudarte ni prestar dinero porque no te lo van a devolver, vamos ahora con la lectura para las personas que en este instante me están preguntando por su economía, para que me les dicen las cartas a ustedes el día de hoy, mira, hay cierta cuestión legal que la verdad se podría evitar, hablando con otras personas, pero tienes, o sea, hablando con las personas que es el problema, que es la dificultad, pero vas a tener que tomar decisiones tú mismo o tú misma, no dudar tanto, ya, no dudar tanto en el momento de tomar decisiones, de tomar en tus manos, el, como quien dice, las riendas de tu futuro, tienes una capacidad de entrega bastante, bastante grande, no dependas tanto de la opinión de los demás, sino que toma tus propias decisiones, si tienes dudas, bueno, pide, sí, asesoría legal, económica, financiera, lo que tú necesites, pero a la larga toma tú a la larga la decisión, ya, mira, también me dicen las cartas en este momento que ciertos proyectos que tú tienes, tienes que hacerlos madurar más, tienes que investigar más, tienes que mirar bien en lo que te vas a involucrar, en lo que te vas a meter, porque al parecer estás tomando decisiones como muy a la loca, como muy a la ligera, si haces esto, mi querido amigo y amiga, se te viene una época buena, una época bonita en relación a tu economía, ya, por otro lado me dicen las cartas que, bueno, eso, lo que te estoy diciendo, me están repitiendo y repitiendo lo mismo, también que te fijes muy bien que si aquel, aquel, tal vez algún negocio que te vayan a ofrecer, que te vayan a decir o alguna inversión, no vaya en contra de tus principios, de que tú te vayas a sentir mal, que tal vez vayas a perjudicar a otras personas con ciertas utilidades, con ciertas cuestiones, bueno, que todas las cosas sean justas, porque ya sabes que todo lo que se siembra es lo que se cosecha, bueno, el karma existe definitivamente, te dicen por otro lado los ángeles que los sueños saben sobre el futuro, dentro de los cuatro días siguientes está muy pendiente de tus sueños, porque vas a recibir una revelación, también me dice esta carta que no abandones tus sueños, esos proyectos que tú siempre has tenido, que has dicho, ah, yo me sueño haciendo esto, o yo me imagino haciendo esto, y te sale una sonrisa en el rostro, bueno, por muy descabellado que tú pienses que sea, hazte un proyecto, comienza a conseguir recursos financieros, intelectuales, de conocimiento, de habilidades, todos los recursos que tú necesites, comienza a dar pasos así sean pequeñitos o grandes, y ya verás que poco a poco vas a salir hasta allá, por otro lado el tarot egipcio me dice que te hagas caso a tu intuición, a tu yo interior, a los presentimientos, porque eso que tú piensas que tal vez te podría perjudicar es en realidad así de esa manera, bueno, ejercita tu intuición, eso es lo que te están diciendo el tarot egipcio el día de hoy, y bueno, por otro lado las ángeles te dicen que nada es lejos de esa situación, bueno, de personas, costumbres, tal vez proyectos, que tú veas que no como que, como que no, como que te da miedo, como que te da temor, como que, bueno, no miedo, sino como que te da como mala espina, entonces aléjate de eso, de esa situación de ahí, es tus guías espirituales, es tu yo cuántico, tu yo superior, que te están avisando, que te están advirtiendo, que por ahí no te metas, y bueno, hazles caso, bueno, eso ha sido la locura para ustedes el día de hoy, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.